¡Oy! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Pero nada más que me gusta la café que ella me cuela ¡No, no, no, no! ¡Ay! 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 Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda que me echó bilongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Pero nada más que me gusta la café que ella me cuela No, 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 ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra linda que me echó bilongo Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga En el oriente está saco, en la campiña mabeca Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga Esa negra mala, esa negra linda, oye, me echó con el rayo, mamá Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga Kikiribu, kikiribu, mandinga, kikiribu, mi negra linda Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga Suena, Pablo, suena Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga En el oriente está saco, en la campiña mabeca Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga Esa negra linda, esa negra mala, oye, me echó con el rayo, mamá Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu